Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, bueno, Rosa, he leído que hoy vamos a hablar de trauma y justo veo a tu hija aparecer porque estamos grabando hoy por internet, por eso notaréis que el audio es un poquito peor. Aparecer por detrás de ti con una calavera, no sé si de hueso, que espero que sea de plástico. No sé si vamos a hablar de esos traumas de ti. Traumatólogo, era de plástico, ¿no? Era de plástico. Eso en la carrera más de uno se llevó una calavera a casa, ¿verdad? Pero a ese nivel no hemos llegado. Lo que pasa es que mi hija se ha encontrado hoy justo encima de la mesa la calavera y la maqueta cerebral, que casualmente la semana pasada fuimos, el podcast de Piel a la Cabeza viajó a Barcelona en el congreso de Infarma, que hicimos el podcast ahí en directo, y nada, yo me llevé, que siempre llevo en el bolso, mi maqueta cerebral, que yo le llamo mi cerebro de repuesto, y fue muy gracioso porque di la charla, hablé con la maqueta cerebral, pero luego nos pusimos ahí a saludar a la gente y cuando salí pitando de Barcelona, que yo tenía el ave súper ajustado de horario, llegué a Madrid y recibo un mensaje de alguien que me dice, oye Rosa, ¿no te has dejado nada en Barcelona? Y digo, pues no sé, dígame, me dice, es que te has dejado literalmente la cabeza. Así que una persona del congreso ha viajado desde Barcelona en avión con el cerebro metido en la maleta y me lo ha traído de vuelta aquí a Madrid. Así que por aquí, eso lo tenía por aquí. Una psiquiatra que se va dejando la cabeza por ahí tiene WhatsApp. Que por cierto, muchísimas gracias a todos los farmacéuticos que vinieron a escucharnos en Infarma, que llenaron la sala, además a la hora de comer, o sea que gracias, gracias de corazón. Y solo decir a todos los que nos escucháis habitualmente que tenemos una sorpresa para vosotros. En el mes de abril, ya os diremos la fecha exacta, vamos a hacer de pie la cabeza en un teatro abierto y de forma gratuita para los que queráis venir a escucharnos. O sea que ya os daremos más detalles, pero si os animáis, pues será un placer poneros cara, daros un abrazo y agradeceros pues todo el cariño que nos dais. Así que vamos allá, Rosa, vamos a ver qué es esto de trauma. Vamos a hablar de trauma de huesos, que aún no nos lo has aclarado, o trauma de los vuestros. Vamos a hablar de trauma de los vuestros, de trauma psíquico, pero no vamos a hablar del típico trauma psíquico como en el que solemos pensar, el trauma de una gran catástrofe o una situación adversa muy grave, como puede ser un abuso, que serían lo que ya conocemos como traumas con T mayúsculas, sino también de esos otros traumas que pueden pasar desapercibidos o traumas con T minúsculas. Así que vamos a hacer un recorrido amplio por estos conceptos y temas varios que yo creo que os van a gustar. Qué bien, qué bien. Pues mira, si te parece, vamos a empezar aterrizando, conceptualizando esto del trauma. ¿Qué es exactamente el trauma para una psiquiatra, un neurocientífico y todos los profesionales que trabajan un poco en este sector? Vale. Bueno, pues a ver, hay muchísimas definiciones de trauma. Yo he cogido aquí unas cuantas. Por cierto, para preparar este podcast he revisado libros tan interesantes como el de Pau Pérez, que es uno de los grandes trabajadores en este campo, así como Carmelo Vázquez y luego compañeros como José Antonio Gallastegui, Anabel González, otros autores como Gabor Maté, Van der Kolk, en fin, podría nombrar un montón, expertos en trauma. Y bueno, a ver, por simplificar y por coger alguna definición así breve, Pierre Janet, que es uno de los primeros que ha dado una definición, dice que es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Podríamos decir que el trauma no es, por tanto, el evento en sí mismo, sino que este viene determinado por el resultado de la interacción de la situación vivida y el significado que le atribuimos también a esa situación, como la interpretamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Eso, ¿no? Y ya que menciono el cuerpo, pues recordad que al final, aun cuando hablamos de trauma físico, ¿no? Pues pueda ser, tenemos un accidente de coche, ese trauma de todo lo que me sucede a nivel óseo, fíjate que ante un accidente de coche también se tipifica el trauma psíquico, ¿no? El impacto que tiene ese trauma físico sobre mi psique, ¿no? El impacto emocional. Pero a la inversa, cuando pensamos en trauma psíquico, parece que solo pensamos en la parte mental, pero es que el trauma psíquico se manifiesta en todo nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, ya que he mencionado autores, el libro de Van der Kolk se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro que hace un repaso muy, muy, muy amplio al tema del trauma, incorporando todo lo que sucede, ¿no? En nuestro interior a nivel más físico o biológico, si podemos llamarlo así. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya que hablo de autores, Gabor Mate dice que el trauma no es lo que te pasa, sino que es lo que pasa dentro de ti como resultado, ¿no? De lo que sucede, ¿no? De lo que te ha sucedido. También recalca, por tanto, ese papel subjetivo, porque si os dais cuenta, al final, cuando pensamos en trauma, las estadísticas nos dicen que en torno al 65% de las personas expuestas a sucesos traumáticos no van a desarrollar un trastorno psicológico. Esto es un dato importante porque eso asumimos que, ¿no? Esa relación causal-trauma-efecto que no es al 100% así. Yo creo que de ahí la importancia de hacer también esta grabación, ¿no? Lo que sí que a lo mejor es un poco, un porcentaje muy elevado así, sería la reacción de estrés más aguda, porque sería la respuesta más inmediata. Pero lo que sería llevar la instauración de un trastorno, como veremos, requiere de más variables, ¿vale? Para que se dé un trauma, por tanto, se tiene que romper nuestro estado de equilibrio psicológico y se nos expone ante una situación de fragilidad emocional e incertidumbre. Posteriormente, aunque seamos plenamente conscientes de todo esto, lo que nos ocurre es que no conseguimos despojarnos de todas estas emociones negativas que pueden aparecer en forma tanto de recuerdos, pero también en forma de imágenes, esas imágenes repetidas, esa congelación en el tiempo de lo que nos ha sucedido y cambios incluso en nuestra conducta. Es decir, que hay una incapacidad para procesar emocionalmente lo que ha sucedido, ¿no? Y esas experiencias, como hemos dicho, vienen a alterar nuestro estado basal o nuestra línea vital, manteniéndose activas, por tanto, tanto en nuestra mente, ¿no?, como en nuestro mundo cognitivo, emocional y conductual. ¡Qué buena, Rosa! Te ha fallado la mente, ¿eh? Has dicho, en vez de decir relación causa-efecto, has dicho relación trauma-efecto, pero muy bien porque ejemplifica justo lo que queremos decir y me ha gustado mucho entender que, claro, una vez más usamos en nuestro lenguaje diario cotidiano la salud mental de forma errónea porque todos decimos ¡Uy! Eso me generó un trauma y probablemente no te generó ningún trauma, simplemente te generó un estrés agudo, ¿no? Un desequilibrio de tu psique, como bien decías, que luego, obviamente, pues se restauró bien y dejó, pues no dejó una cicatriz abierta, ¿no? Como quien dice. Pero sí, me ha gustado mucho ese concepto y quería aprovechar para preguntarte, entonces, ¿cómo medimos esto del trauma? ¿Cuándo realmente un trauma puede llegar a producirnos un estrés postraumático? O sea, bueno, no sé si me he expresado bien, ¿cuándo realmente un acontecimiento? Sí, 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 sí se puede medir ese trauma. Sí. Pero, perdona, ya que has hablado, has introducido el tema del lenguaje, quería también mencionar que justo Pierre Janet, ¿no?, este autor que habla del trauma, dice que justo en estas experiencias, ¿no?, los recuerdos no pueden transformarse, o sea, no consiguen transformarse en experiencias que podamos narrar de una manera neutra, ¿no? Se impide, por tanto, hay como una dificultad de integración de ese acontecimiento traumático y hay una fragmentación de esos recuerdos traumáticos en los que los apartamos, ¿no?, de la conciencia ordinaria. Y los dejamos como organizados en percepciones visuales, ¿no?, como esos flashbacks, esas imágenes, los dejamos también fragmentados en esas preocupaciones somáticas, ¿no?, como esas molestias físicas de diversa índole que pueden aparecer y también en forma de reactuaciones conductuales, ¿no?, como reactuamos ciertas conductas como las conductas de evitación. Así que, bueno, ya que lo has mencionado, digo, lo quería contar porque creo que queda, ¿no?, que viene un poquito a resaltar esta idea que tú mencionabas. Qué bueno este matiz porque, además, hace poco también leía que tendríamos a recordar o quedaban más marcados en nuestra memoria los acontecimientos muy traumáticos. Supongo que quedan marcados de esas formas que tú dices, pero al parecer recordamos, o sea, no se nos olvida, claro, un acontecimiento así, todos nos acordamos lo que estábamos haciendo pues cuando lo del 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no?, y estas cosas. Totalmente, bueno, al final lo que apela a nuestro cerebro emocional, ¿no?, y, bueno, en este caso lo que pasa es que la memoria queda ahí como congelada, ¿no?, pero, bueno, luego podemos ver otro tipo de fenómenos como la amnesia disociativa y, bueno, que ya entraremos por ahí. Pero vamos a lo que tú me has preguntado, ¿no?, que si hay una cantidad, ¿no?, el trauma es medible, es decir, a más trauma tiene que haber más trastorno, por así decirlo, no entiendo así la pregunta. Si es un trauma muy, muy, muy gordo, entonces el impacto va a ser muy, muy gordo, pero ¿quién define un trauma muy gordo, no?, y qué es lo que entra en ese baremo. Pues lo que sí que podemos decir es que no hay un baremo, ¿no?, no podemos medirlo y explicarlo en esa relación que es día de trauma, tal trauma va a producir este trastorno o este trastorno de esta gravedad, porque esto va a depender en gran medida de diversas variables, por ejemplo, pues va a depender incluso hasta del momento histórico y cultural, ¿no?, y va a depender de cómo nos hayamos construido desde nuestra infancia. Si hemos sido vulnerabilizados durante nuestro desarrollo, ¿no?, ante experiencias diversas, pues esto va a facilitar que una situación pueda convertirse en traumática. Además, hay un componente que tiene que ver con esa vivencia, que ya lo hemos mencionado, ¿no?, cómo vivimos esa experiencia traumática. Por ejemplo, claro, imagínate que tenemos un accidente que no es intencionado y luego tenemos otro caso en el que tenemos un accidente o un acto individual que es intencionado, es decir, alguien nos agrede con la intención de hacernos daño, pues un robo, una violación, ¿vale?, te puedes imaginar que no es lo mismo, el impacto no va a ser el mismo, o sea, no es tanto la cantidad de trauma, sino aspectos como este, ¿no?, la intención o no intención. Por ejemplo, no será lo mismo un acto terrorista que un evento natural, un desastre natural causado por un terremoto, ¿no?, la vivencia o el impacto que deja en nosotros. En general, los eventos provocados por personas producen consecuencias psicológicas mayores, sean más incisivas o devastadoras, así como más prolongadas en el tiempo, ¿no?, frente a los desastres naturales. Nada es más traumático que otro ser humano, ¿no? Esto lo dice Anabel González en su libro Las cicatrices no duelen y, bueno, pues yo creo que viene a recordarnos, ¿verdad?, cómo al final este aspecto de la simbolización está ahí también presente, ¿no?, ese significado que le atribuimos. Y, bueno. ¡Guau! Qué potente, o sea, muy potente este matiz. Me ha impactado porque es verdad que nunca lo había reflexionado de esa manera y me ha parecido muy interesante y llevas toda la razón. Bueno, no tú, la ciencia, obviamente. Pero también me estaba acordando mucho de eso que nos contabas al principio. No sé si nos puedes hablar un poquito más de esos traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula para aprender a diferenciarlos o porque, claro, el hecho que no hay una categoría de trauma, ¿no? No se puede hacer una clasificación. Entonces, ¿cómo...? Bueno, no una clasificación. Ahí es lo que me refería más era la intensidad. No podemos hacer como un termómetro de, bueno, pues esto... Digamos que intuitivamente, pues eso, pues uno puede decir este es un trauma más gordo o menos gordo, pero luego situaciones diversas no producen los mismos resultados, ¿no? Y ya hemos visto que además no el 100% de la población va a desarrollar un trastorno. Entonces, bueno, los traumas con T mayúscula sí que es con los que estamos más familiarizados. Serían esos traumas más grandes o estrepitosos, ¿no? Con un, digamos, un suceso de mayor intensidad, ¿no? Mientras que cuando hablamos de trauma con T minúscula nos referimos, por tanto, a traumas más pequeñitos, ¿no? Pero que en base a la repetición terminan teniendo un impacto importante en la persona, ¿no? Por ejemplo, ejemplo de trauma con T minúscula, pues ese niño que desde la infancia ha sufrido episodios repetidos de violencia verbal o también incluso de negligencia, ¿no? Los traumas con T minúscula, Ana, pues son mucho más comunes y potencialmente de mayor riesgo incluso, ¿no? Ya que no siempre son fácilmente identificables. O sea, si ocurre una gran catástrofe, todos pensamos ya en ahí, pues a ver, ¿no? Pero en este caso, no. Mucha gente no lo tiene presente y empieza simplemente en la vida adulta a experimentar situaciones diversas o somatizaciones y tal, pero no es capaz de linkarlo, ¿no? O vincularlo con acontecimientos del pasado. Entonces, en esos traumas de T minúscula, por tanto, digamos que es la exposición repetida a esos acontecimientos, eso, como hemos dicho, negligencia incluso, ¿no? O situaciones de humillación que pueden terminar por dañar nuestros recursos de afrontamiento. No sé si querías decir algo, Ana. No, no, que me estaba poniendo cara así de... Porque me... Es verdad, nunca lo había pensado. Claro, tú piensas en una persona, yo que sé, un soldado que fue a la guerra de Irak y automáticamente es como muy linkable, como decías tú, muy relacionable, ¿no? El hecho de que tenga un trauma o desarrolle un trastorno de cara a futuro porque tuvo ese acontecimiento tan impactante. Pero me parece brutal que, claro, que una persona pueda desarrollar también un trastorno incluso mayor en base a traumas con T minúscula, como bien decías, pues, por ejemplo, violencia verbal cuando era un niño y que encima no solo va a causar el mismo daño, sino que encima esa persona puede que nunca sea incluso capaz de establecer esa realidad. Ha quedado nuestro cerebro más profundo, nuestro sistema límbico y si esas memorias, además, más explícitas empezamos a desarrollarlas a partir de los dos, tres añitos, pues hay muchas cosas que operan ya a nivel inconsciente, ¿no? O a nivel que no somos capaces de hacer conscientes. Otro autor que habla mucho de esto es Boris Tirulnik, autor que, por cierto, mencionamos en el podcast que hicimos sobre resiliencia y él habla, ¿no? Se refiere a la carencia afectiva, ¿no? Como una forma de maltrato. Ese niño que ha sido privado de afecto y cómo esto tiene un impacto brutal en el desarrollo de su cerebro. Esto lo hemos contado también, ¿verdad? Yo creo que en el podcast esos estudios de Spitz, de René Spitz, que muestran cómo el cerebro de un niño de un orfanato que había carecido, ¿no? Del contacto físico y de un vínculo afectivo permanente, ¿no? Continuado en el tiempo de una figura de referencia no había estado presente y cómo ese cerebro era más pequeño que el equivalente de un niño de la misma edad que sí que había tenido una figura de apego, ¿no? Así que, bueno, sin duda alguna, esas situaciones que no tienen por qué ser una violencia verbal solo, ¿no? O sea, que puede ser simplemente negligencia, ausencia, ¿no? Un padre ausente que no está ahí, ¿no? Para plantear ese apoyo, pues también puede marcarnos, ¿no? Podríamos decir, nos lo podemos imaginar de la siguiente manera. Un trauma con T mayúscula equivaldría, ¿no? A algo así como más brusco que nos hace desbordar nuestros recursos de manera bruscua mientras que el trauma con T minúscula sería la consecuencia de una erosión, ¿no? Más progresiva, pero también dañina, ¿no? No creo que más o menos... El trauma con T mayúscula sería visible mientras que los traumas con T minúscula podríamos decir que serían un poco invisibles. Sí, pues para mucha gente es invisible, ¿no? De ahí que, pues muchas veces nos vamos a poner en palabras lo que nos está sucediendo. Un de los autores, realmente una de los autores, fíjate, que ha desarrollado estos conceptos es Francine Shapiro que es conocida precisamente por la técnica de terapia usada en trauma psíquico que es la EMDR, ¿no? Eye Movement Desensitation Reprocessing en español que además se me entenderá mejor. Se llama la terapia, ¿no? de desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Es una terapia que ahora conoce mucha gente y de hecho llegan continuamente preguntas sobre estas terapias y, por cierto, aprovecho para recomendar a Patricia Villavicencio que es psicóloga clínica en el Hospital Clínico de Madrid y está también en redes sociales y siempre que me preguntan sobre este tema remito las dudas a Patricia porque es experta en este tipo de terapias. Vale. Oye, Rosa, ya hemos nombrado mucho el estrés postraumático, el estrés postraumático que es un nombre que yo creo que de las noticias, del telediario, del lenguaje un poco más cotidiano nos suena a todos. Pero, claro, desde un punto de vista más técnico, no sé si realmente tenemos todos muy claro qué es esto de trastorno por estrés postraumático porque al final seguramente nos pasará como con todos los términos de salud mental que lo tendemos a usar regulín, ¿no? Pues un poco, un poco. Y además que al final es un diagnóstico que no es tan fácil de hacer en la práctica clínica. Mira, la primera vez que se introdujo este término fue en 1892, pero en realidad se le llamó inicialmente neurosis traumática, ¿no? Un término acuñado por el alemán Hermann Oppenheim, Oppenheim, o como se pronuncie, para referirse a los resultados de accidentes laborales traumáticos que causaban síntomas psicológicos intensos, ¿no? debido a una gran conmoción cerebral. Pero el término realmente así un poquito más como lo entendemos se introdujo a raíz de los excombatientes de guerra, ¿no? Quienes, bueno, defendían que se introdujera un diagnóstico que se ajustase a las secuelas psicológicas que dejaba la guerra, ¿no? Y poder así acogerse a los beneficios médicos y sociales de dicho trastorno mental. Aunque te puedes imaginar que en los inicios aquello era totalmente, ¿no? pues considerado un asunto de poco peso, ¿no? Y posiblemente pues muy criticado y yo entiendo que aquello fue un proceso muy difícil, ¿no? Que se llegara a reconocer entre los combatientes de guerra, ¿no? Yo creo que, bueno, pues fue un proceso complicado. Pero ¿qué no entendemos a día de hoy el trastorno de estrés postraumático? Lo vemos como una, ¿no? Lo podemos definir como una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento extremo que según las clasificaciones psiquiátricas, ¿no? Tenemos, ya sabes que tenemos la CIE-10 y también el DSM, el famoso DSM americano. Pues una de las clasificaciones, la CIE-10, lo define como aquel evento que causaría por sí mismo malestar generalizado en casi todo el mundo, ¿vale? Mientras que la DSM hace hincapié en que se trata de una amenaza a la integridad física de la persona o los demás y es vivida con temor, desesperanza u horror intensos, ¿vale? Pero en lo que coinciden ambas clasificaciones es que aparecen tres grupos de síntomas fundamentales. Por un lado, síntomas de reexperimentación o síntomas intrusivos. Por otro lado, síntomas de evitación persistente y síntomas de embotamiento. Y por último, síntomas de activación, ¿no? como de hiperagrausal, de estar hiperalerta, ¿no? Lo que también hay que recalcar es que estos síntomas generan un malestar clínicamente significativo, ¿no? Que esto es una coletilla que solemos añadir, ¿no? Y que provoca un deterioro importante en la vida de la persona, pues en lo social, en su trabajo, en lo laboral y en otras áreas de la actividad de estas personas. Y bueno, no sé si quieres que contemos un poquito también los síntomas principales que aparecen en este tipo de trastornos. Si quieres decir de una manera un poco genérica y además, si te parece, en lo que voy a coger es una explicación más desde la salud, ¿no? Fíjate, más que desde la patología. Hay un autor que es el que más ha tratado este tema que es Pau Pérez, que tiene varios artículos y trabajos también con Carmelo Vázquez, que le llaman una explicación salutógena. Es decir, que es algo así como decir es que estos síntomas pueden ser explicados como mecanismos simplemente adaptativos, ¿no? Que tiene el sujeto para defenderse de esta situación. Mira, vamos a empezar por los síntomas intrusivos, esos famosos flashbacks, ¿no? Ana, eso es lo un poco, imagino, porque tú cuando piensas en estrés postraumático ¿en qué síntomas sueles pensar? Sí, sí, en eso. Yo estaba pensando en lo más gordo que me ha pasado a mí y efectivamente, y efectivamente estaba obviamente no creo que me haya dejado ningún trauma ni que se pueda considerar como trauma, pero bueno, yo lo viví como algo gordo y entonces estaba justo pensando, pues sí, decir lo de los flashbacks la hiperactivación, yo decía, pues que yo dormía mal, me venía todo el rato imágenes de lo que pasó a la mente, o sea, que puedo más o menos, ¿no? Vale, sí, pues mira, pues vamos a empezar por eso, los síntomas intrusivos que serían los flashbacks, las pesadillas, las rumiaciones, pues estos autores dicen que estos serían intentos recurrentes de darle sentido a la experiencia, ¿no? intentos espontáneos de nuestra mente para entender o asimilar lo ocurrido y tratar de buscar un final, ¿no? Luego, los síntomas de anestesia emocional, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos de despersonalización o los síntomas de extrañeza, esto, la explicación que le podríamos dar desde esa visión salutógena sería que es una necesidad de la mente de desconectarse temporalmente de la realidad, ¿no? De poner algo de distancia respecto al mundo y darse un tiempo, ¿no? Un respiro para recuperarse, ¿vale? Luego, ¿qué otros síntomas pueden aparecer? Pues la angustia, ¿no? Ante situaciones que puedan asemejarse a lo que hemos vivido y un deseo por evitar, ¿no? Eso sería una, desde esa explicación salutógena sería un modo natural de protegernos, ¿no? De permitirnos afrontar lentamente, ¿no? Y con tiempo las cosas como pequeñas dosis, ¿no? Ir como afrontándolo poquito a poco. Luego, otro síntoma, ganas de estar solo y tendencia al aislamiento, ¿no? Esto, podríamos entenderlo como un intento de no perder el control, ¿no? Sentir como que tenemos, sentirnos seguros en cuanto a yo me siento en control de esta situación, ¿vale? Entonces, tiendo a aislarme. Y por último, los síntomas que hemos dicho de la hiperarauza, Esa hiperactivación y estar en ese continuo, ¿no? En estado de alarma sería una actitud defensiva útil, ¿no? Para sobrevivir, por así decir, lo que pasa que nos lleva, que conlleva un gran desgaste, ¿no? Y bueno, una vez pasada la amenaza ya no sería necesario mantenerla, aunque a veces lo que pasa es que toma tiempo que esto lo podamos desactivar. Así que, esos son los síntomas principales y como decía, con una explicación un poco no tanto patologizadora, ¿no? Sino como una visión comprensiva de lo que le sucede al sujeto, como unos mecanismos naturales, ¿no? De recomponerme. Por eso decía lo de que bueno, porque al final me gusta mucho, nunca lo había pensado así, es darle la vuelta a la tortilla, es una explicación, tú leabas salutógena, pero es también muy darwinista, ¿no? Muy evolucionista de cómo el cuerpo, en el fondo, eso que tú lo vives como algo malo y lo pasas fatal, porque es rumiación, dormir mal y una serie, angustia y tal, pero es tu cuerpo intentando solucionarlo, ¿no? Es, bueno, tu mente, tu cuerpo, todo. Eso, tu cuerpo, tu mente. Fíjate, Ana, que antes hemos mencionado además que no todo el mundo va a desarrollar un trastorno por estrés postraumático, de hecho, lo que sí que solemos ver, yo que sé, imagínate, pues los atentados del 11M, pues lo que se vio es que lo que sí que en los primeros días, lo que fue más predominante en la gran mayoría, pues pudo ser reacciones de estrés agudo, ¿no? O trastorno por estrés agudo, que realmente sería un estado transitorio tras un hecho amenazante extremo y esa reacción que tenemos dura unos días, ¿no? Y en las que predominan esos síntomas como de shock, ¿no? Estamos como aturdidos por lo que ha sucedido, ¿no? Y en ese periodo inicial podemos ver esos síntomas de embotamiento que hemos mencionado en el estrés postraumático, ¿no? O sea, embotamiento en el sentido de que hay como una reducción del campo de la conciencia, se estrecha nuestra atención, Habría como una incapacidad para asimilar los estímulos, como una sensación de desorientación, ¿no? Y pueden aparecer fenómenos, ¿no? Como, pues la disociación que he mencionado antes, ¿no? Pues esos fenómenos como de despersonalización, desrealización, no reconocerme dentro de mi cuerpo o no saber dónde estoy o no la gente dice pues me veo como desde fuera, Como si fuera un autómata. También podemos ver fenómenos tanto de, ¿no? Parece como de parada, pero también a veces de agitación e incluso de hiperactividad, ¿no? Sería como esa activación de las reacciones de lucha o huida. Y, bueno, pueden aparecer también síntomas como los que vemos en las crisis de pánico, Con taquicardia, sobre doración, sensación de falta de aire, puede aparecer síntomas de amnesia, ¿no? De olvido de lo que ha sucedido. En fin, hemos mencionado como ves un montón de síntomas que te he dejado yo a ti misma con un estrés agudo a ti aturullada y embotada con todo lo que he dicho que te veo con cara ya de para allá. ¿Qué va? ¿Qué va? La cara era porque me estaba recordando mucho a que, tú sabes, se decía que después de la pandemia iba a haber muchísimo estrés postraumático, mucha gente afectada, que iba a tener un trastorno por el tema de la pandemia y que ha pasado al final. ¿Ha sido así o...? Claro, pues sí, pues no ha sido así, ¿no? Es decir, que efectivamente se anticipaba con mucho miedo como pasó en los atentados del 11M y también del 11S de Nueva York, en los que generalmente se sugieren tasas más elevadas de lo que realmente luego a posteriori se observa. Es decir, lo que más se ven son esas situaciones iniciales de estrés más agudo, que esto es más generalizado, pero luego no se mantiene en el tiempo que la gente llega a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Por así podríamos decir, como mencionábamos en el otro podcast, que en realidad lo que caracteriza al ser humano no es la vulnerabilidad, sino la capacidad para la resiliencia y que también resaltar que aquellos que lleguen a desarrollar el trastorno de estrés postraumático lo van a desarrollar en base a muchas variables, ¿vale? Pues eso, pues gente que ya ha tenido vulnerabilidad previa en un contexto determinado, en un momento de su vida determinado, ¿no? O sea que tendríamos que entrar a definir muchos otros factores. De hecho, Rosa, mucha gente sale incluso fortalecida, ¿no? Ya estuvimos hablando de esto del kintsugi, que es cuando algo se rompe, un objeto lo reparamos con polvo de oro y sale fortalecido, o sea, el objeto tiene más valor y es más bonito que antes de romperse. Entonces, eso también... Claro, hay gente que equipara el término de resiliencia al término de crecimiento postraumático, aunque Pau perece en el libro suyo, hace un poquito más referencia a crecimiento postraumático como algo añadido. No solo resisto y soy capaz de recomponerme y volver a mi estado inicial, que sería más el concepto de resiliencia, sino que él aborda este otro concepto de crecimiento postraumático que en realidad sí que iría más en consonancia con el arte del kintsugi que tú propones, ¿no? Con ese... Hay algo nuevo, es decir, sigue estando la misma esencia de ese objeto que se había roto, ¿no? O sea, es el mismo objeto con su misma forma, pero está más bello con esas cicatrices remarcadas, ¿no? El crecimiento postraumático sería algo así, es decir, hay como un enriquecimiento, hay un aprendizaje, algo que suma a la persona tras esa experiencia, ¿no? De hecho, las personas que han experimentado ese crecimiento postraumático lo cuentan, ¿no? Como algo de, pues fue un antes y un después, pues me abrió los ojos a tales experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, no se tiene que dar en todos esa situación de crecimiento postraumático, pero se ha observado, lo cual, pues siempre, además es muy aspiracional, hace poco, pues últimamente yo en varios trabajos, en varias charlas he coincidido con personas que cuentan su experiencia después de un atentado o después de un accidente gordo y ahora, pues compiten en el para, o sea, se han hecho deportistas paralímpicos, se han ganado medallas y lo cuentan y te das cuenta que eso es un kintsugi en todas reglas, es un crecimiento postraumático, como decías tú, pero ¿qué pasa con la gente que no crece o que sí que realmente desarrolla ese trastorno? O sea, ¿qué nos hace más vulnerables a desarrollar un trastorno después de un trauma, después de algo agudo, algo que nos, que afecta psicológicamente, como decías tanto? Claro, pues mira, eso, podríamos hablar de un montón de variables, mira, de hecho, me gusta que en el libro de José Antonio Gaya Stegui, bueno, él menciona diversos autores, como José Luis Medina, que también tiene un libro que se llama Trauma Psíquico y pone que el trauma se produce sobre la exposición, o sea, un acontecimiento que produce una herida en el psiquismo y se produce en un contexto sociocultural e histórico determinados, ¿no? Y destacan que el trauma se produce como en dos golpes, ¿no? En un acontecimiento potencialmente traumático, la experiencia traumática del individuo y lo que luego, bueno, ¿cómo éste reacciona ante esto, no? Mira, yendo un poquito a mejor, a los factores que nos hacen más vulnerables, te voy a enumerar unos cuantos que mencionan, dice, bueno, uno ya lo hemos mencionado, ¿no? Que el suceso traumático sea intencionado, ¿vale? Será más probable, por tanto, que la persona, sobre todo, si además es intencionado y a partir de una persona significativa para nosotros, ¿no? Pues eso va a hacer que seamos más vulnerables a desarrollar trauma. También, bueno, pues cuanto más, si por ejemplo estamos hablando de una catástrofe o de un evento tipo el 11S o el 11M, pues nos va a afectar más o menos, tanto en cuanto estemos más o menos cerca de ese territorio o de esa escena. No tiene que ser una distancia física. Cuando decimos sentirnos cerca puede ser que tengamos familiares o gente conocida, ¿no? Donde ha tenido lugar ese evento. También, otros factores que determinan vulnerabilidad, pues haber experimentado varios sucesos traumáticos de manera simultánea o haber experimentado sucesos traumáticos a lo largo de nuestra vida. En cuanto al tema del sexo, Que sería una pregunta, oye, ¿son más vulnerables las mujeres o los hombres? ¿no? Pues bueno, esto parece que tradicionalmente se ha atribuido una mayor vulnerabilidad a las mujeres, aunque se está haciendo como más estudios en esta dirección, ya que, ya sabes, y esto lo hemos hablado en el podcast, que hay mayores tasas de prevalencia en depresión y en ansiedad de mujeres, pero hemos, ¿verdad? En los otros podcasts hemos revisado a qué factores se podían deber y cómo en el hombre podíamos ver lo que se llamaban equivalentes depresivos, ¿no? Es decir, en vez de verse depresión, diagnosticamos más conductas adictivas o trastornos de control de los impulsos o de rasgos antisociales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí parece que los estudios señalan más a las mujeres, pero habría que revisar esto en profundidad. ¿Qué más? Bueno, haber tenido trauma, ese trauma de pequeño durante la infancia o adolescencia, ¿no? Pues, al final, aquí volvemos un poquito al tema del apego, qué importante, ese apego seguro con nuestras figuras, ¿no? Bueno, pues con nuestros padres o con aquellas figuras que hayan sido las, digamos, es que ya me lío, con lo de padres y ahora ya digo, figuras de apego principales o de cuidados principales, ¿no? Porque hay familias que donde la figura de cuidado principal puede haber sido un abuelo, pero si es el abuelo y ha estado presente la mayor parte del tiempo, pues podrá ser esta figura, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, como veis, son un montón de factores que pueden influir y también podríamos hablar de rasgos de personalidad, ¿no? Pues parece que las personas con rasgos más rígidos o con una mayor dificultad para adaptarse a las situaciones o con menos habilidades de autorregulación, también con rasgos más neuróticos, ¿no? Por así decir, que serían aquellas que tienen una mayor tendencia a la inestabilidad y a experimentar emociones negativas, pues podrían ser más vulnerables a desarrollar este trastorno de estrés postraumático. Oye, y aunque decías que efectivamente esto es multifactorial, influye en muchos factores y no tanto el trauma en sí, pero entiendo que el tipo de hecho traumático cambiará la cosa, ¿no? Entiendo que no es lo mismo que te deje el novio o la novia que te manden a la guerra de Irak, ¿no? ¿O sí? Bueno, que te deje el novio o la novia pues era un proceso normal, ¿no? Normal, pero que a veces se vive como si acabara el mundo. Sí, también, también, y se reexperimentan esas, ¿no? Esas, muchos síntomas similares a esa evidencia de trauma de lo de las flashbacks que le está rumiando, ¿no? Que pueden aparecer a veces, pero bueno, no, lo consideramos un proceso normal, un proceso de duelo que pasa por distintas etapas, pero bueno, no traumatizante. Lo cierto es que ya si nos vamos un poquito a trauma más, pues trauma con T mayúscula, ¿no? Lo que sí que sabemos es que en el abuso sexual con violencia física, fíjate que las tasas de trauma se elevan hasta un 35 o un 50%, ¿no? Y las tasas de traumatización de esa violencia, ¿no? Ya sea física o sexual, si es además llevada a cabo por un familiar o por un amigo cercano, las tasas ascienden a un 50 o un 65%, ¿no? O sea que ya ahí vemos pues diferenciaciones, ¿no? Pues a lo mejor otro tipo de trauma más el porcentaje de gente que desarrolla un trastorno es de un 5 o un 10% y aquí estamos hablando ya de tasas de un 50 o un 65%, ¿no? Por tanto, lo que podemos concluir es que el hecho traumático lleva asociado un significado simbólico, ¿no? Que determina también en parte pues las consecuencias de este. Y como hemos mencionado, pues al final la intencionalidad y que esté el ser humano presente pues le añade mucho peso, ¿no? Podemos decir que un hecho traumático no es una noxa neutra que impacta en un individuo vulnerable y ya está, ¿no? Sino que sí que impacta en ese individuo con una serie de características pero además esa noxa tiene a su vez un simbolismo o unos matices, ¿no? Unos colores que van a hacer que tengan un mayor o menor peso. Pero esos matices al final si te das cuenta son más individuales o tienen más que ver con, bueno, pues con uno bueno, no voy a decir individuales porque se pueden trasladar a las distintas personas, ¿no? Pero bueno, que eso que son esos matices esos colores los añadimos bueno, pues eso, lo que mencionas ya me estoy liando yo sola, perdona. No, no, lo has expresado muy bien hay una gama de grises y que efectivamente yo creo que ha quedado muy claro que la intencionalidad es decir, que sentir que se ha hecho algo contra ti y que viene de un ser humano que además está en tu círculo es muy llamativo, no, no lo has expresado muy bien a mí me han quedado una serie de conceptos súper claros pero yo creo que deberíamos ir terminando sobre todo hablando del tratamiento que es un poco lo que más le interesará también a la gente que nos esté escuchando por lo primero si realmente se puede tratar y curar este trastorno y cómo. Bueno, aquí lo primero la primera recomendación de todas es que a ver, claro, se puede tratar para eso están los profesionales además de la salud mental y además hay gente muy especializada en este campo con lo cual siempre en este tipo de situaciones pedir ayuda porque yo creo que son cuadros que necesitan de un profesional pero si nos vamos un poquito a eso a hablar de trauma en general y yo quería también recalcar un punto y es que desde un paradigma más psicosocial la atención que tenemos que dar por ejemplo una situación como puede ser de catástrofe como un terremoto o un atentado pues lo primero no es intervenir a nivel psicológico o sea que a lo mejor tú me haces esta pregunta y piensas bueno ya no pues hay una catástrofe y tenemos que ir los psicólogos y los psiquiatras a intervenir pues fíjate que lo que se plantea es como una intervención en cuatro niveles por supuesto el primer nivel sería los servicios básicos y de seguridad garantizar pues por supuesto que los sujetos puedan alimentarse que puedan tener una situación de seguridad garantizar su seguridad que puedan acceder a la información esto sería lo más básico un segundo paso que sería el de buscar un apoyo en la comunidad y en la familia esto sería activar portando de una manera también más o menos rápida las redes espontáneas de respuesta y apoyo de la comunidad o sea y las propias de la propia familia de ese sujeto y de su entorno aquí en esta segunda fase podemos englobar las intervenciones grupales de carácter más comunitario o las intervenciones a nivel psicoeducativo en una tercera fase entraríamos en los apoyos focalizados pero que no son especializados ¿vale? aquí sería formar a gente con una serie de herramientas ¿no? en salud capacitados y supervisados y que y que bueno pues imagínate pues gente de atención primaria o o gente no necesariamente no tiene que ser médicos ¿no? pueden ser otra gente que se le capacite para intervenir y para apoyar y ya el último nivel sería el de los servicios especializados ¿no? que sería como el vértice de la pirámide y ya estaríamos hablando de aquellas aquellas personas en las que ha habido padecimientos que subjetivamente son intolerables ¿no? y que y que les lleva a un impacto en su funcionamiento diario y que no son capaces de encontrar una respuesta en los niveles que hemos mencionado anteriores pues ahí será cuando ya intervengamos en un nivel más especializado o ya vamos a ir a un poco común ¿no? claro claro ya sé que no te ha gustado mi analogía de que te deje el novio o la novia pero yo lo estaba lo estabas contando digo esto a pequeña escala y ya sé que eso no se puede considerar trauma de los que tú estás hablando solo encontraras excepciones pero pero es verdad que es justo lo que pasa o sea primero alguien está muy mal porque tiene un desamor y lo primero que que llega es la familia los amigos a llevarte comida y asegurarte que estás comiendo te estás cuidando estás durmiendo bien luego ya luego efectivamente ya también empieza el apoyo no especializado y luego ya al final terminan muchos en terapia o con ayuda de psicología y tal ¿no? pero es un poco más o menos lo ibas contando y yo me lo iba llevando a un terreno más terrenal valga la redundancia y me hacía gracia porque es un poco lo que hacemos también en casos más pequeñitos ¿no? de de microtraumas y supongo que también aquí llega un momento y sobre todo al inicio ¿no? que es muy necesaria antes de la terapia los fármacos ¿no? bueno no 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 a ver esto va a variar mucho no podemos dar aquí una respuesta pues fármaco psicoterapia generalmente se suelen hacer pues en los casos más graves a lo mejor intervenimos en paralelo o no de hecho fíjate que a ver no hay suficiente evidencia que avale el uso de un fármaco concreto pero bueno repito pues en algunas situaciones vamos a tener que tirar de ellos y podemos usar a lo mejor antidepresivos antidepresivos con perfil sedativo o garantizar a veces que el sujeto duerma ¿no? porque muchas veces con todos estos síntomas de hiperarousal de los flashback y tal pues el sujeto está como muy impedido con mucha angustia y a lo mejor pues ayudar un poco inicialmente con eso con fármacos pues puede ¿no? ser un pequeño apoyo para la intervención que generalmente pues es más de carácter psicoterapéutico ¿no? pues tenemos distintas en la MDR que ya he mencionado la exposición con prevención de respuesta ¿no? que estarían englobadas dentro de las terapias cognitivo-conductuales que por cierto vamos a tener un podcast dedicado al tema de las psicoterapias las terapias de reestructuración cognitiva también las terapias de entrenamiento de habilidades de afrontamiento ¿no? van a ser las más usadas y uno de los trabajos también que se hace en trauma va a buscar sobre todo hacer consciente todo esto para que la persona pueda encontrar alternativas ¿no? y tienda a no repetir estos patrones ¿no? que tienden a darse de una manera valga la redundancia repetitiva sería algo así como hacer consciente y completar lo que quedó inconcluso ¿no? y sería como un camino hacia integrar todo esto y de una manera pues saludable ¿no? que me permita tener bueno pues realizar una vida adaptada ¿no? y bueno Ana tú no me has preguntado si claro hemos hablado de psicoterapia y de fármacos digo que raro que no diga nada de los tips claro porque me ibas a matar digo si le pregunto por tips en esto tan importante o tan me va a matar pero si nos dices algunos tips vamos yo feliz más que tips en primer lugar reconocer muchas veces esos síntomas que a veces no soy capaz ni de identificar ¿no? el tip fundamental es pedir ayuda rodearse de gente por supuesto apoyarse en otros o sea que cuando digo pedir ayuda no es solo un profesional es a los nuestros a los que tengamos más cerquita y que nos sintamos en confianza y otro tip importante es no consumir tóxicos que muchas veces en estas situaciones las emociones son tan intensas y nos desbordan tanto que un recurso fácil e inmediato es el alcohol ¿no? el cannabis un poco porque nos anestesia también de ese dolor y sin embargo ya sabemos que paradójicamente lo que hace lo único que puede hacer el alcohol y el cannabis pues es empeorar ¿no? estos síntomas de hecho pues eso son generadores de síntomas de ansiedad de depresión incluso de síntomas psicóticos y mucho más así que bueno eso solo a modo de recordatorio y con esto ya con esto ya acabo porque esto nada para muchísimo lo que tenemos que traer aquí es a muchos compañeros que se dedican a que trabajan además en el campo de la intervención vale y hay que hacer otro podcast especificando un poquito más los traumas con T minúscula y hablando de ellos ¿no? de pues cómo superar la angustia que te ha generado esta discusión o cómo superar una ruptura y cómo pues claro estos equivalentes del alcohol y del cannabis que decías tú pues aquí sería el azúcar ¿no? como un poco yo me lo voy llevando todo al campo menor pero un día tenemos que bajar también a tierra y hablar de esos temas que seguro que nuestros escuchantes lo agradecen claro bueno y de aquí siempre efectivamente se puede sacar siempre lecturas ¿no? y trasladarlo a a otras esferas más cotidianas o sea que yo creo que siempre se pueden sacar cositas perfecto perfecto pues nada pues vamos a grabar ahora un podcast sobre terapia con una invitada súper especial que pronto tenéis disponible así que cortamos y cambiamos de invitada y pero pero nada que nos dejéis alguna estrellita ya sabéis que nos ayuda muchísimo también que nos que nos comentéis que nos mandéis mensajitos bueno todo todo os leemos y nos encanta no siempre contestamos pero siempre lo intentamos así que muchas 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 gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos el próximo viernes o sábado porque a veces pues Ana se retrasa un poquito y lo sube el sábado por la mañana pero ahí estaremos hasta luego hasta luego chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!